Bueno, gracias Laura. Continuamos este programa, este especial, 7 Magazine desde esta Biblioteca Municipal. Rafael Azcona de Logroño y ya está con nosotros el siguiente invitado, alcalde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, encantado de estar con vosotros en la 7. Un placer, Pablo Hermoso de Mendoza, en este programa especial. ¿Cómo vive el alcalde esta semana del libro? Bueno, pues la vivo con cierta alegría porque también todos los eventos que no han podido realizarse de una forma normal, como estos efemérides el día del libro, pues recuperar ciertos hábitos, ciertas costumbres, como por ejemplo esa entrega que va a realizarse de la pequeña botella de vino y tener la posibilidad de hacer ese club de lectura con normalidad, a poderse sin mascarilla, pues se vive con esa alegría de ir recuperando poco a poco la normalidad. Claro, es que es cierto, es que ya había ganas de celebrar este día del libro, esta semana del libro, esta feria también del libro. Y además celebrarlo de una manera compartida, porque sí que en el año 2021 podías grabar algún vídeo con alguna lectura de algún pequeño fragmento de un libro, pero no hacerlo de esa manera tan compartida, tan fraternal. Entonces, bueno, recuperar eso me parece muy interesante. Vaya espacio en el que nos encontramos, esta biblioteca municipal. Sí, la biblioteca Rafael Azcona es una gran desconocida, quizás la gente que no vive en el entorno pues no ha venido a visitarla. Invito a venir a visitarla, porque tiene espacios únicos. El espacio de una habitación propia, por ejemplo, con lecturas vinculadas a la igualdad. El espacio de la biblioteca Rafael Azcona, que cedió su biblioteca. Un conjunto de actividades muy vinculadas a la ilustración, a la lectura de cuentos, para los más jóvenes, los chicos más jóvenes. Invito a que la gente visite la biblioteca Rafael Azcona, porque es un nodo de vida en este barrio, en el barrio de Madre de Dios. Y un lugar muy de paz, muy de tranquilidad, de estudio, de lectura y un sitio muy agradable. Es inspirador entrar a la biblioteca, ¿verdad? Sí, sí. La biblioteca siempre tienes, los que estudiamos, a mí me tocó estudiar muchas horas en las bibliotecas y siempre tiene ese espacio que te abriga, que parece que estar rodeado de libros y verlos en los anaqueles es algo, a mí me da mucha paz, mucha tranquilidad y sí, es un espacio de vida para la ciudad. La biblioteca yo creo que es un nodo de vida, sí. Estamos haciendo un juego en este especial 7 Magazine, en los que a los invitados os hemos retado a que traigáis un libro para el siguiente invitado. Y nuestra anterior invitada, que ha dejado un libro, la concejala de Cultura Carmen Urquía, se titula Las gratitudes. No sé si lleva un mensaje explícito también. Bueno, dicen que las gracias que uno tiene son las gracias que uno da, que es ser agradecido, es ser bien nacido y bueno, supongo que no lo conozco, no conozco ese libro, pero ese título es un título muy esperanzador, tener la capacidad de dar las gracias, primero por vivir y luego por encontrarte en el camino a gente tremendamente interesante, pues me parece muy valioso. No sé la trama, la verdad, pero bueno, Carmen con esa dulzura que tiene y esa profesionalidad y ese cariño que tiene a los libros, a la cultura, al arte, pues seguro que es una lectura muy recomendable. Qué importante agradecer también al Galdés. ¿Y tú qué has traído? Pues yo he traído un libro que voy, bueno, quería empezar a leer, porque lo presentaron el otro día en Madrid, es el libro Cazar leones en Escocia, de Cruz Sánchez de Lara, una abogada y mujer, bueno, muy vinculada a la defensa de los derechos humanos y me resulta estimulante ver esta primera obra suya, bueno, una novela que narra una saga, un pequeño enigma, muy vinculado al mundo también femenino y bueno, me estimula. No he empezado, pero es el próximo. Es que lo presentaban esta misma semana, si no me equivoco, ha sido presentado. Sí, sí, se presentó en Madrid en un acto muy, bueno, muy especial y me apetece mucho leerlo, vamos a ver y a descubrir un poco esta novela, a ver qué nos depara. Muy bien. Eso es lo interesante del libro, ¿no? Que lo abres y te sumerges en un mundo que es desconocido y me, bueno, me interesa mucho poderlo leer. Bueno, entiendo que también se dará un paseo por la feria de libros, es desde luego una semana para reencontrarse con la lectura. Sí, sobre todo para descubrir en esa feria pequeños libros que uno quizás, bueno, pues en el tráfago del día a día no tiene el tiempo para buscar y dejarse, bueno, sorprender, ¿no? Porque hay mucho libro que no es el último bestseller o la última novela, sino que son libros, bueno, igual antiguos. Yo siempre de la colección austral o de alguna colección, así pillo algún ensayo o de filosofía o de política o de historia y siempre pico, picoteo algo, siempre hago compras, soy buen cliente y paseo por esas casetas y es otro de los momentos también de recuperar una de las tradiciones también en Logroño muy, bueno, pues muy asentadas y donde todos los libreros también de ocasión, de viejo, ponen todo su cariño por hacer de esa feria una feria especial todos los años. Alcalde, gracias. Feliz Día del Libro. Gracias a vosotros.